Cuando pase el tiempo y te pongas vieja, la mujer más linda tendrás tú que ser. Cuando pase el tiempo y mi voz se apague, muy calladamente yo te cantaré. Cuando estemos viejos, dulce novia mía, tu cabeza blanca tendrá en cada cana una bendición. Y tus manos suaves, como en otros tiempos, temblarán mi frente y mi boca mustia, cansada de besos, te hablará de amor. Cuando estemos viejos, no hará falta el cielo, pues tus ojos lindos, el sol y la luna para mí será. Y por eso quiero, dulce novia mía, que los años pasen y llegar a viejos para amarnos más. Cuando estemos viejos, mil tiño. Y por eso quiero, quiero dulce novia mía, que los años pasen y llegar a viejos para amarnos más.